¿Qué es la Academia de Artes y Ciencias de Televisión? ¿Qué es la Academia de Artes y Ciencias de Televisión? ¿Qué es la Academia de Artes y Ciencias de Televisión? El canal que produce para los latinos y que es competencia directa de Univision barra Televisa. El Señor de los Cielos y su temporada 5, El Vato con su segunda temporada, Henry Rivera, Mariposa de Barrio y Sin Senos Si Hay Paraíso, son los nominados. Univision aún se dedica a repetir las series que produce Televisa, y en pocas ocasiones se le ha dado prioridad en el estreno de algunas como pasó con la piloto. Las telenovelas de Televisa no tienen tanto impacto en el público latino que vive en Estados Unidos. Dos de los programas son bioseries. Porque se ha dicho que El Señor de los Cielos no es precisamente un retrato de la vida de Amado Carrillo. La serie ya ganó un premio Emmy en 2014, y no ha vuelto a repetir con la estahuilla. El año pasado fue El Señor. Avila de HBO América Latina la que consiguió el premio. Y bueno, haciendo la comparación entre uno y otro, uno siempre aplaudirá el trabajo de Tony Dalton y Delemon. Sin embargo, hay una telenovela que sí llamó la atención, la bioserie de Paquita La del Barrio, y que se convirtió en una de las producciones importantes para Imagen Televisión. El canal naciente en México tiene en su programación una variedad de telenovelas turcas y brasileñas. Lo irónico es que Paquita está compitiendo contra telenovelas de ese mismo corte. Y lo más impactante es que este programa es la primera telenovela mexicana que compite dentro de los premios SEMI Internacional. Para Atascados. Dos propuestas para estos días. Hoy se estrena la cuarta temporada de Kill Joys, serie de ciencia ficción que siga un trío de cazadores de recompensas en un sistema planetario distante y políticamente inestable llamado Quad. El domingo a partir de las 9.40 horas, Warner Channel presentará un maratón de la temporada 10 de The Big Bang Theory, antes de su estreno, el lunes a las 21 horas. Más noticias en MSN en las 100 mejores series de la historia. Galería de Sensacine.